Se convierte en el centro de nuestra vida En el centro en nuestros lugares de trabajo En el centro en nuestra mente Que sea el centro de nuestras iglesias Que sea el centro de nuestras predicaciones Y que por fin Jesús se convierta Queremos abrir tu palabra en esta hora Y permítenos Dios eterno Que cada adorador Que cada cibernauta que está con nosotros Que cada persona que nos está escuchando en este momento A través de la radio, de la televisión De su computador, de su teléfono inteligente Hoy encuentre respuestas en Jesús Enimina la parte humana Y gloríficate tú En tu nombre lo pedimos Amén Y Amén Gloria a Dios Feliz sábado amada familia de Dios Que alegría tenerles con nosotros En este día especial de sábado Aquí en nuestra iglesia Estamos más que contentos de saber Que están acompañándonos Desde diversas partes del mundo Y honramos y alabamos Al Todopoderoso que vive y reina para siempre Porque nos da la oportunidad de poderle tener con nosotros Saludo a la gente Que está desde Guatemala Desde Santa Fe Argentina Desde Italia Desde Puebla en México Gente que nos escucha desde Nicaragua Desde El Salvador Desde Paraguay Que nos está escuchando desde Colombia Gracias de todo corazón Por darnos el privilegio Y la oportunidad De poder compartir con ustedes Aquellos que están en Interamérica Aquí en diferentes lugares de Estados Unidos Que el Espíritu de Dios les bendiga Muy bien Antes de abrir la palabra de Dios Agradezco a todos aquellos Que nos felicitaron en el cumpleaños Que celebraron con nosotros Estos 44 años Y lo que más me alegra saber Es que son 44 años Siendo adventista del séptimo día 44 años en la iglesia de Dios 44 años glorificando al Dios Todopoderoso He sido malcriado de vez en cuando Mis padres me dieron también mi correazo Y no fue por buena gente Pero aquí estoy en la iglesia Alabando y glorificando Al Dios del cielo Y quiero hacer dos cosas Número uno Quizás las damas no me van a hacer caso Pero como quiera lo voy a decir Yo quiero que usted escriba Allí su edad Y ponga Tengo 35 Pero con Jesús Tengo 50 Pero con Jesús Tengo 75 Pero con Jesús Hay una señora que se llama Ana Gallo Y Ana Gallo tiene 82 años Y está ahora allí en cama En este momento A ti querida Ana Que Menchi y yo oramos por ella Todos los días Queremos decirle a Ana Ana tienes 82 Pero estás con Cristo Jesús Así que ponga ahora la edad suya A ver yo creo que solamente Van a escribir los hombres Que las mujeres no van a escribir Porque no se van a tirar al agua Así solo Oh pastor Como usted va a comenzar así Haciendo una trampa Así para que nosotros Revelemos la edad No pastor Lo reprendo quizás Dirá alguna dama Que me esté escuchando Pero ponga allí su edad Con orgullo Y diga Tengo Yo tengo 44 Con Cristo Y el año que viene Voy para 43 Por si acaso Ya me friso Es la última vez Que digo cuántos años cumplo Ya el próximo será Los 50 Para que ya me celebren En grande Y lo próximo será Los 65 Porque ya me estoy jubilando Así que Bendito Dios Con todos aquellos Que oye Por la gente está respondiendo Y las damas también Gloria a Dios Que están respondiendo Aquí tengo La edad que tengo Pero estoy Con el Dios de la salvación Eso es lo primero Que voy a pedir Lo segundo que voy a pedir Es lo siguiente Algunos de ustedes Se van a ofender Hoy conmigo Algunos de ustedes Van a bloquearme Hoy de sus redes sociales Algunos de ustedes Me van a criticar Por el mensaje de hoy Otros me van a juzgar Otros van a sacar Un videito Para sacarme De contexto Y ponerlo en la red Y decir Lo que yo realmente Quizás no quise decir Pero sea por la razón Que sea Quiero avisarle Que hoy Las cosas Se van a complicar ¿Por qué razón? Porque me cansé Me cansé De la diplomacia Me cansé De ser diplomático Me cansé De estar callado Cuando deberíamos Estar hablando Me cansé De estar solamente Soportando Cuando deberíamos Estar educando Y hoy En el nombre Del Dios Todopoderoso Quiero decirle Familia de Dios Usted se va A molestar Hoy por eso Se lo estoy avisando Así que Tómese un Tile No busco Una pastilla De esa Que le ponen La presión Tranquila Porque hoy Se le va A subir La presión Porque hoy En el nombre De Jehová De los ejércitos Quiero ser Transparente Quiero ser Claro Y es necesario Que hoy Se presente No palabra De hombre Sino palabra De Jehová Si usted Está de acuerdo Con eso Escriba allí Dale flaco Póngalo allí Ahora mismo Póngalo allí Dale flaco Que yo voy a hablar Claro en el nombre De Jehová Voy a hablar Quizás A nombre mío A nombre De mi familia A nombre De pastores A nombre De la iglesia Adventista A nombre De gente Que está tratando De minimizar Lo que se está Haciendo Y voy a dar Un mensaje En esta hora Para que el Nombre de Dios Por fin Sea Glorificado El tema De esta mañana Como mencionaba Esmeralda Hay un fantasma En la iglesia Pastor Pero si nosotros Hemos predicado Nosotros no creemos En eso De que hay De que fantasma Porque cuando El ser humano Muere Entonces allí Se queda Hasta que el Señor Lo levante En la nueva Jerusalén Es cierto Y nosotros todavía Seguimos predicando eso ¿Dónde que está El problema De nosotros? Quiero comenzar Dándole la definición De fantasmas Según el diccionario El diccionario Dice Dos definiciones Fantasma Figura Irreal Imaginaria O fantástica Que alguien Cree Que vio Especialmente La imagen De una persona Fallecida Que se parece A alguien Primera definición Segunda definición Que da el diccionario De fantasma Imagen O idea Irreal Creada Por la imaginación Especialmente La que está Impresa En la memoria De una forma Atormentadora Y tomando Y tomando esto Como inicio Como empuje Quiero comenzar Diciendo esto Quise buscar Las estadísticas De si la gente Todavía en el siglo 21 Cree en fantasmas Que si la gente Todavía en el siglo 21 Cree en fantasías Que si la gente Todavía Aún con el nivel Educativo Que tiene O con la educación Que ha adquirido Todavía cree En personajes Irreales Y mire lo que dice La estadística Un 54% De los seres humanos Hablando No hispano Necesariamente De todas las naciones Y grupos étnicos Y de todos los idiomas Cree en los ángeles Un 54% Un 47% Cree en los fantasmas Un 43% Cree que vivimos En un universo Alterno O sea que hay otro Arnaldo En otro universo Que está haciendo Algo igual que yo O mejor que yo O que es diferente a mi Y que vivimos En un mundo alterno Un 43% Un 39% Creen En los alienígenas Que hay unos muñecos Que son más grandes Que nosotros Que tienen tres dedos Que tienen el cerebro Grandote Porque lo pueden usar Al 100% Y que bajan En una máquina Que le llaman OVNIS O objeto volador No identificado Un 39% Un 30% Cree en los psíquicos Creen en los que le leen La Usted se bebe Una taza de café Y lo que quede Del residuo De la saliva suya Mezclada con el café Es el destino suyo Un 30% Creen en esas personas Que le leen la mano Y que entonces La raya de la mano Dice una cosa Otro grupo Dice que el destino suyo Está marcado En el iris Del ojo suyo Otro dice Que cuando usted Se rasca Eso es que le viene Dinero O un chequecito Toda esa gente Es un 30% Que cree en los psíquicos Que cree en los paranormales Que cree en que todo se resuelve Con mucha, mucha paz Y mucho amor Toda esa gente Un 30% Ok Un 27% Cree en las teorías De conspiración Un 27% Y un 25% Cree que nosotros Podemos viajar En el tiempo Ok Y me llamó la atención Todo esto Porque la mayoría De nosotros Hemos caído En un caos Hemos caído En un caos Porque tenemos Fantasmas Que nos están rodeando El esposo Ve un fantasma En cada hombre Que se le acerca A la mujer Que cree que la esposa Ya se está Medio sabrosita Con otro hombre Las mujeres también Ven un fantasma En todas las mujeres Y no se le puede acercar Nadie al esposo Nadie puede hablar con él Nadie le puede quitar Un polvito aquí arriba Porque eso que le está Tomando el pueblo Le está diciendo algo bonito Nadie lo puede abrazar Nadie Todo lo que vemos En la relación matrimonial Tiene que ver con un fantasma Vemos al diablo En todo Miramos a alguien Que quiere destruir Mi matrimonio en todo Si hay tres compañeros De trabajo hablando Es que se están poniendo De acuerdo Porque quieren la posición mía Si hay alguien Que está hablando En la iglesia Un grupito Es que se están poniendo De acuerdo Para hacer la vida imposible Al otro grupito Y el pastor está preocupado Porque mira Veo al primer anciano Hablando con el director De obra misionera Que será lo que están planificando Y que hacen una junta Y que esto y allí Y estamos viendo Estamos saturados De fantasmas Aún en la iglesia Y todo lo hemos convertido En una teoría De conspiración Todo lo hemos convertido Que mientras más se acerca El tiempo del fin Más conspiraciones Estamos viendo Y pareciera Que les damos nosotros Más prioridad Más importancia A la conspiración Que a la bendición Y le voy a dar el testimonio Hablé con un coordinador hispano De la obra ventista Aquí en Estados Unidos Amigos de su servidor Y me dice Arnaldo Estoy triste ¿Por qué? Un coordinador hispano Es el que representa La obra ventista A nivel de todas las iglesias Sea de una asociación O de una conferencia Le digo ¿Y por qué estás triste? Y me dice Mira Hicimos una semana Totalmente Sobre las bestias De apocalipsis Hicimos una semana Sobre De qué es lo que está pasando De que el coronavirus Que si es la plaga El tiempo del fin Que si es Hicimos toda una semana completa Y teníamos Cientos y cientos De personas Conectadas a esa semana Y terminó la semana Gloria a Dios El Señor nos bendijo Con la cantidad de gente Sobre eso Y me dice después Y al siguiente día Comenzamos otra semana Donde el centro De esa semana Era como tener Conexión con Jesús Y me dice Del 100% De la gente Que estaba Con la bestia De apocalipsis Se apareció El 29% Cuando le estábamos Enseñando Cómo tener Conexión Con Jesús Y permítame decirle Esto familia Como pastor De la iglesia Adventista Me da vergüenza Me da vergüenza Que la gente Ha caído En un morbo Del tiempo del fin Y el morbo Del tiempo del fin Es dime Que están preparando Unas orcas Para nosotros Dime Que ahora Están haciendo esto Y están preparando Unos lugares Para torturar A los cristianos Dime Y la gente Le da más like A eso Que cuando hablamos De Jesucristo Y han llegado Al punto De criticar De hacerle bullying De ofender De humillar De juzgar Aquellos Que hablamos De Cristo Y miren Cómo nos llaman No Porque son pastores Que le están dando Sopita A la gente Y yo quiero decirle De todo corazón Usted puede tener Su preferencia De temática De sermón En la que usted quiera Pero no se meta Con Cristo Porque el centro De la profecía No es ni la bestia No es ni el dragón No es ni la estatua No es ni Ni los terremotos No es ni la ley dominical No es ni el campo Es Cristo Cuando el ser humano Entiende Que el tiempo Del fin No tiene nada Que ver Con terrorismo No tiene nada Que ver Con leyes Tiene que ver Con Cristo Entonces yo voy a vivir Confiado en Dios Porque no importa Lo que venga Ese fantasma No me va a quitar Mi conexión Con Cristo Y se lo quiero decir De esta manera Lo voy a decir En palabra de la doña La señora White dice En mensajes selectos Tomo 1 Capítulo 21 Lo siguiente Los que permiten Que su mente divague En la búsqueda De teorías Baratas Y sin importancia Oye lo que ella dice Y agarra este primer palo Aquí voy A convertirme en jonronero Para Jesucristo Dice el texto bíblico El texto del Espíritu Recía En mensajes selectos Tomo 1 Capítulo 21 Necesitan Esos que escuchan Y que buscan Teorías baratas Y sin importancia Necesitan ser Convertidos A Cristo Toma Ya está bueno Porque hemos llegado A un caos tan grande Que la gente Hasta ha llegado A decir Que nosotros Creemos más En Helena de Juay Que en Cristo Pues como no lo van a decir Si nosotros Hemos dejado A un lado A Cristo Para seguir Teorías baratas Para seguir Teorías de conspiración Y la gente Ya no comparte A ningún pastor Que hable de Cristo Háblame a mí De gente Que habla de esto Y que el mensaje Del tercer ángel Agárrelo ahí Que le voy a decir Algo del tercer ángel Ahorita Porque mire esto Por ejemplo ¿Cuáles son las teorías Conspirativas que tiene la gente? Teoría número 1 Que la iglesia pentista Puso fecha Para la venida del Señor En el 22 de octubre De 1844 Se ve Que usted es un ignorante Buscador de la Biblia Porque la palabra de Dios Y la historia dice Que la iglesia pentista No existía El 22 de octubre De 1844 Y que allí había Gente pentecostales Que estaban esperando La venida De esa fecha De ese movimiento Llamado el movimiento Millerista Que allí había gente Bautista Luteranos Que existía la iglesia En ese momento Que se unieron A ese movimiento Y la iglesia pentista Nace en el 1863 Pero están diciendo No Los apentistas Pusieron fecha Claro Porque hay muchísima Gente Que solamente Le da like Y compartir Y no se informan De nada Los especialistas Están diciendo En redes sociales Que no crean Ninguna noticia Que sale En las redes sociales Váyase Específicamente A los canales Oficiales Y aun cuando se vaya Al canal oficial Cuidadito Porque hay canales Oficiales De noticias Que están Politizados Entonces usted Tiene que tener cuidado Cuando usted quiera Alguna conspiración Alguna cosa Que usted escuche Váyase a la Biblia A ver que le dice La Biblia La gente dice que no Que somos una septa Otros dicen Que la iglesia Babilonia Otros predican Que nosotros no predicamos El mensaje del tercer ángel Que en la iglesia En los líderes de la iglesia Están infiltrados los jesuitas Que nuestra iglesia Se unió al ecumenismo Que si hay mujeres Pastora Entonces lo próximo Es que la iglesia Va a aprobar el homosexualismo Que si usted toma el nombre Elena Harmon White Y le saca la cuenta Le da 666 Que en el faro a Colón Allá en Dominicana Que es un monumento Que hay en Dominicana Están en la máquina De tortura Para meter a todos Los dominicanos Ventistas Y acabar con ellos Y partirlo en pedacitos Que en el santuario No había instrumento De batería Que no había guitarra Que no había nada de eso Hermano Por favor Compadre Escúchenme Familia Hablemos de Cristo Y yo le pregunto Pastor Es verdad Que en el santuario No había batería Eso es del diablo Es verdad Que en el santuario No había batería Pero tampoco había órgano Pero tampoco había piano Pero tampoco había flauta Pero tampoco había guitarra Pero tampoco había tamboril No había Porque en el santuario No había ningún instrumento De música Señores Lean la Biblia Y dejen de estarle Creyendo a gente Que han diabolizado Los instrumentos Y dicen Este instrumento Si Y este instrumento No Porque eso no estaba En el santuario En el santuario No había ningún instrumento Búsquelo Búsquelo en el texto bíblico Ahí en el libro de Hechos Aparece en el libro Levítico también Busque cuando el Señor Dice Mire En el lugar En el atrio exterior Ahí está El lavacro En el lugar santo Ahí estaba El candelabro La mesa de los panes El costo del incensario Y en el lugar santísimo Estaba el arca del pato ¿Dónde usted encuentra Un instrumento allí? Pero la gente Que se deja guiar Solamente por lo que dicen otros Y no investigan Por cuenta propia Han caído En unas teorías Conspirativas Que si nosotros Recibimos Comida del gobierno Entonces ya nosotros Nos unimos al ecumenismo Y ya Entonces significa Que la iglesia De los peregrinos Está unida ya con el gobierno Porque estamos recibiendo 16 mil libras de comida Les la estamos regalando A la gente de la comunidad Que son apentistas Que son católicos Que son pentecostales Que son testigos de Jehová Que son lesbianas Que son homosexuales Que venden droga Y que la usan también Que vienen hasta borrachos A buscar la comida Entonces nosotros Tenemos que dejar De bendecir gente Porque a alguien Le dio la gana De decir Que si nosotros Recibimos comida Del gobierno Ya nosotros Ya se dividió El asunto Del gobierno Y de la iglesia Y el estado Que lo que se van a saber Son aquellos Que están en el campo Y miren Yo quiero ser claro Familia Si usted quiere irse A vivir al campo Eso sería lo ideal Váyase Tranquilo Pero escúcheme esto Que le voy a decir ahora E investiguelo Si usted quiere Y mencióneme Y mencióneme Diez predicadores Que hablan de irse Al campo Mencióneme Porque me gustaría Que alguien me haga Pasar la vergüenza Porque yo los conozco A todos los que Hablan del campo Mencióneme Diez predicadores Que hablen del campo Y que vivan ahora Palabra de Dios Y yo quiero decirle Llame a esa persona Busque su email En internet Y pregúnte Óigame En que campo Usted vive Si le contesta Por internet No está en el campo Porque en el campo No hay internet Señores Y usted dirá Pastor Está tirando duro Es que me cansé Ya la iglesia No puede seguir Perdiendo el tiempo Dando explicaciones Con teorías conspirativas O sea gente Que está diciendo Pastor Los únicos Que se van a salvar Son aquellos Que no comen carne Compadre Lea la Biblia Que comía Jesús Que comían los levitas Que comían los sacerdotes Jesús comió pescado Hasta que se fue En más El momentito Antes de irse El que hizo El pescado Cuando los discípulos Trajeron Fue él Pero nos hemos metido Y óigame En mi casa No se ha comido Yo tengo 20 años De casado Y en mi casa Nunca se ha comido carne Menchi nunca ha cocinado Carne en mi casa Ni la sabe hacer Creo yo Menchi lo que hace Brócoli Y lechuga Y todas esas cosas Y no se ha comido Carne en mi casa Pero hay gente Que ha condenado Aquello que se come En su pollito Pero yo prefiero Óigame bien Y esto lo pueden Hacer un videito Para que lo publiquen Si quieren Yo prefiero A alguien que se come El pollito Y está buscando De Dios Que aquellos que comen Lechuga Y tienen la lengua Del diablo Porque dicen Que son vegetarianos Pero mentira Son carnívoros Porque se están comiendo Los hermanos Se están comiendo La población Están criticando Los jóvenes Están criticando Los líderes de la iglesia Y están de brazos cruzados Y entonces Y ellos no están Haciendo nada más Quedándole palos Con la lengua Queridos Óigame La palabra de Dios Se está diciendo Que nosotros Tenemos que El centro De nosotros Es Cristo La gente Se está Estaba burlando De nosotros Y hay gente Que dice Que no Que en el día De sábado Uno no se puede Bañar Usted sabe De donde Llega esto Y la gente Se burla De nosotros La gente Se ha burlado Hasta de mí Que Que yo hablo Más de Menchi Que Dios Que de Dios Porque si yo Quiero hablar De mi esposa Yo no estoy hablando De la suya Déjeme hablar De la mía Que es la que Dios Me dio Te habito Que el feo La pega dos veces Y Dios me regaló Una mujer buena Una mujer Llena del espíritu De Dios Déjeme hablar De mi familia Y muchas familias Han encontrado A Cristo Por el ejemplo Que hemos dado Nosotros como familia La gente le sorprende Que nosotros viajamos Todos juntos Le sorprende Que Laura está Estudiando Televisión y cine Y ahí está mamá Ahí está papá Ahí está Gaby Agarrando cable Y ayudando a Laura Que cuando Gaby Tiene un proyecto Ahí está mamá Ahí está Laura Ahí está Gaby Ayudando Que cuando papi Tiene un proyecto Ahí está mamá Ahí está Gaby Ahí está Laura Que cuando mamá Tiene un proyecto Ahí estamos todos colaborando Esto es familia queridos Hablemos De Cristo Y dejemos Las teorías Y los fantasmas Que nos persiguen Y usted dirá Pastor ¿Por qué usted está mencionando Todo eso? Porque si usted va Al texto bíblico Conmigo En el libro De primera de Samuel En el capítulo 28 Encontramos Una historia triste 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 como la realidad De todo Que enfrenta Aquella persona Que está siguiendo Un fantasma Triste La realidad Que enfrentamos Nosotros Cuando dejamos De vivir Para Cristo La triste realidad Que enfrenta El ser humano Cuando Dios Se aparta Del ser humano O cuando Dios Sale Del centro De atención De la iglesia Lea conmigo Dice el texto Bíblico Allí en el libro De primera De Samuel Capítulo 28 Versículo 3 Y 4 Lo siguiente Samuel había muerto Y todo Israel Lo había lamentado ¿Quién era Samuel? Samuel era El profeta Del Señor Y dice el texto Bíblico Y le habían Sepultado En Ramá Su ciudad Quiero aclarar Que lo que está diciendo El texto No es una parábola No es una teoría Compirativa Samuel de verdad Se murió Samuel le bajaron El breaker Samuel colgó Los tenis Samuel cerró Los ojos Samuel está muerto De verdad Esto no es una historia No es una parábola Samuel está muerto Literalmente Y el pueblo Lo había lamentado Y el pueblo Lo había sepultado En Ramá Su ciudad Y dice el texto Bíblico Y lea esta frase Que no se le olvide Y Saúl Había Arrojado De la tierra A los encantadores Y adivinos Ok Deténgase conmigo Un momento allí Cuando dice el texto El versículo 3 Saúl había arrojado De la tierra A los encantadores Y adivinos Está diciendo La gente que hacía Las teorías conspirativas Saúl Las había sacado La gente que leía La taza Saúl Las había sacado La gente que leía Las rayas de la mano Saúl Las había sacado La gente que creía Allí En que el destino Tuyo era Según el universo Paralelo Saúl Las había sacado Que era el rey De Israel Por lo tanto El pueblo de Dios Marchaba bien Porque el profeta Samuel Que traía el mensaje De Jehová Estaba con el pueblo De Dios Y cuando el pueblo De Dios Tiene a Jesús Como centro Los fantasmas No tienen prioridad En la iglesia Cuando el pueblo De Dios Tiene a Jesús Como centro Las teorías Conspirativas No crecen En la iglesia Cuando el centro De la iglesia Es Jesucristo Cuando el centro De la iglesia Es la predicación No importan Las crisis Que la iglesia Pase No importa La realidad Que usted Está experimentando El centro De mi vida Siempre será Cristo Ok Pero ahora Se muere Samuel Y la Biblia Declara Que cuando el pueblo No tiene profeta El pueblo Se desenfrena Y mire lo que dice El versículo 5 Saúl iba a pelear Contra el pueblo De los filisteos Fue al campamento A evaluar Y cuando fue Al campamento A evaluar Dice Tuvo miedo Óigame bien Tuvo miedo Y se turbó Su corazón En gran manera ¿Por qué se turba El corazón De Saúl? Se turba El corazón De Saúl Por una razón Sencilla Por lo que se turba El corazón De nosotros Cuando vemos Que el problema Es más grande Que yo A mi me da miedo Cuando veo Que el desempleo Sigue creciendo A mi me da temor Porque puedo ser El próximo candidato Cuando veo Que el coronavirus Sigue ascendiendo A mi también Me da miedo Porque aparentemente Gente que todavía Está usando máscara Gente que todavía Está manteniendo la distancia social Se está enfermando Entonces uno se preocupa Uno se asusta Porque siempre El ejército filisteo Da miedo señores Uno no puede decir No yo no tengo miedo A los filisteos Si da miedo A los filisteos Cuando usted tiene Un tumor Que le sale Y le dicen Que ese Que es un cáncer Maligno Uno se asusta Aunque uno sea de la iglesia Cuando uno Recibe la carta De divorcio De su pareja De su pareja Que uno no se lo esperaba Uno se asusta Porque siente Que ya perdió La bendición Del matrimonio Y Saúl se asustó Saúl se asustó Cuando vio el campamento De los filisteos Y tuvo miedo Y dice el texto bíblico En el versículo 6 Que Saúl cometió El peor error Que es el error Que cometen Los que siguen Teorías conspirativas Hoy en día Dice el verso 6 Y consultó Saúl A Jehová Pero Jehová No le respondió Ni por sueños Ni por urín Ni por profeta Y aquí es que viene La desesperación Del ser humano Este coronavirus Yo he estado Muy activo A través de las redes sociales Algunas personas dicen Que yo estoy En las redes sociales Porque me encanta A brillar Otros dicen Que yo estoy En las redes sociales Porque quiero conseguir Más view Otros dicen Que yo estoy En las redes sociales Porque me van a pagar Dinero Por estar en las redes sociales Mire diga lo que usted quiera Yo estoy en las redes sociales Porque la palabra de Dios Dice Mateo 28 Versículo 19 Ir y predicar el evangelio A todo el mundo Y si toda la gente Que Dios necesita Salvar Está en las redes sociales Arnaldo va para allá Y si abren otra Donde se va la gente Arnaldo va a arrancar Para allá también Y entonces ahora Yo me doy cuenta Que como el Señor No me contesta Ni por urín Ni por tumín Ni por profeta La gente comete La gente comete El error Que cometió Saúl Y cuál fue el error Que cometió Saúl Que comienzan A buscar el morbo Comienzan a buscar Respuestas En los lugares Incorrectos Y eso pasa En todas las áreas De la vida Cuando ya mi esposa No me atiende Como yo quiero Comienzo a buscar Profeta en otro lado O profetiza Cuando ya En la iglesia No cantan Lo que yo quiero No predican Lo que yo quiero Me voy a buscar Profeta En otras tierras Y se nos olvida Familia Que esta iglesia No es perfecta Pero esta es La iglesia de Dios Una iglesia Que se va a llenar De católicos Una iglesia Que se va a llenar De personas Que crecieron En la iglesia evangélica Una iglesia Que se va a llenar De personas Que una vez Fueron travestis Que una vez Fueron homosexuales Que una vez Fueron lesbianas Que una vez Fueron drogadictos Que una vez Fueron maltratantes Que una vez Fueron barrachones Que una vez Fueron gente Que tenía mal temperamento Pero ahora Fueron limpiados Por Cristo Y como Jehová No le contestaba A Saúl Mire lo que hizo Saúlito El hispano Saúl le dijo A sus criados Búsquenme una mujer Que tenga espíritu De adivinación Espérate Como que me busco Una mujer Que tenga espíritu De adivinación Porque el texto Bíblico me está diciendo En el versículo 3 Y 4 Que Saúl dijo Sáqueme a todos Los encantadores Y a lo adivino Y ahora está diciendo Tráigame una divina Para que yo vaya a ella Y por medio de ella Pregunte Y su criado Le dijeron Hay una mujer En Endor Que tiene un espíritu De adivinación Y mire lo que dice El versículo 8 Si lo que está haciendo Saúl es lo correcto ¿Por qué Saúl va Donde la profetiza O la divina Disfrazado? ¿Por qué si usted Está haciendo lo correcto No puede dejar El teléfono suyo En la sala Para que su esposa Lo encuentre? Tiene que meterse Al baño con él ¿Por qué si usted Está haciendo lo correcto No le da su clave De Facebook Y de Instagram Y de YouTube A su pareja Que es su esposo A los novios No se lo de Porque el novio No tiene nada Que está buscando ahí Porque usted No tiene nada con él Pero no se la da A su esposo O a su esposa Si usted no tiene Nada que esconder ¿Por qué tenemos Que estarnos disfrazando Y la gente Tiene que estar diciendo ¿Usted ha escuchado Esta frase similar? El que la ha escuchado Solamente diga Sí Óigame bien ¿Cuál es la frase? Mira te voy a contar Una cosa Pero no diga Que fui yo Dígame Si usted ha escuchado Esa frase Escriba sí Si no la ha escuchado Escriba no ¿Por qué la gente Si no quiere Escuchar eso La gente Tristemente Está diciendo eso Óigame bien Familia del gozo Oiga bien Usted tiene que entender Lo siguiente Nosotros no seguimos A hombres Nosotros seguimos A Cristo ¿Y usted no tiene Que disfrazarse? ¿Por qué tenemos Que ser nosotros Y vivir la vida loca En la semana Y venir después De que trajeado Los fines de semana? No Be yourself Sea quien usted es No venga disfrazado Si usted lo que quiere Es una respuesta Reconozca en la iglesia Que usted necesita De Dios Reconozca en la iglesia Que usted necesita Una bendición Reconozca en la iglesia Que usted es un pecador Y que necesita cambiar En algunas cosas Reconózcalo Y Dios a esa gente Lo ayuda Pero Saúl Que sabía Que lo que estaba haciendo Era incorrecto Porque fue Jehová A través del profeta Samuel Que le dijo Saca tú Esa gente Que tiene idea Compirativa Saca a toda esa gente Que vive solamente Adivinando cosas Y no están usando El método de Dios Sácalos Y ahora Él lo manda a buscar Porque ahora No encuentra Respuesta de Dios ¿Por qué Saúl Saúl no encuentra Respuesta de Dios Porque Saúl Sacó del centro De su vida A Cristo Y toda persona Que vive siempre Con una Con una respuesta Compirativa Con una cosa Y que están abriendo esto Y que ahora Que Francisco Viene para acá Y que van a hacer esto Y que ahora Que está cayendo la economía Y que hay 39 millones De personas desempleadas Ahora Estados Unidos Se va a quedar sin dinero Y va a pedir dinero Que esto que lo otro Y le van a hacer entonces Que todo el mundo guarde domingo Una cosa increíble familia Y se lo voy a poner sencillo Mire En República Dominicana El jefe De libertad religiosa A nivel del gobierno De la República Dominicana Es evangélico Es un pastor evangélico Y entonces Se reunieron Todos los pastores Que representan Las diferentes iglesias Adventistas Luteranas Bautistas Metodistas La iglesia de Dios Evangélica Todo eso Y dijeron Señores Vamos a ir Abriendo poco a poco Las iglesias Y tomaron la decisión De abrir la iglesia Una vez a la semana Para que la gente Se vaya acostumbrando Para ir a la iglesia Y él El jefe De la iglesia evangélica Le manda Un mensaje Por Whatsapp A la iglesia evangélica Y le dice Señores A partir de este momento Todos los domingos Vamos a abrir la iglesia Vamos a abrir la iglesia Un día a la semana Él mandó el mensaje La gente como hace normalmente Le manda el mensaje A todo el mundo Por Whatsapp Y entonces el mensaje Le llega un adventista Y el adventista Agarró el mensaje Y dijo Señores Llegó la ley dominical Ahora dijo El jefe de ecumenismo De la iglesia En República Dominicana Que ahora es el domingo Nada más Él no lo dijo Para todo el mundo Él lo dijo Para su gente Que adora los domingos Y tuvo que la iglesia adventista A nivel local En el país En República Dominicana Que pronunciarse Y decir Señores No Él le mandó ese mensaje A su gente Y él mismo tuvo que decirlo También públicamente No señores Los adventistas En su sábado Y nosotros lo hacemos Nuestro domingo Y la gente comenzó A compartir el mensaje Ya viene la ley dominicana Ya no van a caer a patadas Ya no van a caer a palos Ahora nos van a meter ahí En el faro Para que entonces Ya nos faltan a pedazos Eso se llama morbo Familia Eso se llama Como una desesperación La gente tiene una desesperación De que le caigan a palos Eso es morbo Y Saúl Se va donde está profetiza Donde está divina Que él mismo la manda a buscar Para que le diga Lo que Dios no le está diciendo Y por qué Dios no te lo está diciendo Porque lo sacaste del centro Sacaste a Dios del centro de la iglesia Sacaste a Dios del centro de la predicación Y ahora lo que predica es de bestias Y ahora lo que predica es de señales Y ahora lo que predica es de terremoto Oígame La Biblia 101 O sea hablando de lo básico de la Biblia Usted sabe que van a venir señales del tiempo del fin Pero todo el mundo habla de San Mateo Capítulo 24 Solamente de versículo 1 hasta versículo 13 ¿Por qué no hablan del 14? Porque el 14 dice Y será predicado este evangelio de Cristo Y entonces vendrá el fin No pero a mí no me gusta de Cristo Porque lo que hablan de Cristo Eso es solamente un evangelio de la gracia Es un evangelio de que todo está bien Eso es una sopita Deme plátano Plátano es que me van a caer a golpe Plátano es que ya viene un terremoto Plátano es que veo una ley dominical Plátano es que me van a poner un chip Señores Familia Y cuando usted saca a Cristo del centro Oiga quien agarra el centro La que adivina Ay mamá Y cuando la iglesia comienza a correr Y a ser dirigida por adivinadores Le voy a decir en unos minutitos para donde va Saúl le dijo Mira mándame a buscar a alguien Y a quien tú quieres que yo te mande a buscar Y mira Saúl Porque esto es lo lindo de las conspiraciones Que te la disfrazan de Biblia Que te la disfrazan de cosas espirituales Que te la disfrazan como que Como que ellos no están predicando la verdad Y yo si estoy predicando la verdad Como que ellos no están Ellos están hablando de que Pastor no están hablando del mensaje del tercer ángel Y déjeme decirle esto familia El mensaje del tercer ángel dice Salí de Babilonia pueblo mío Ahora yo le voy a hacer esta pregunta Salí de Babilonia para donde Para donde Porque usted mismo está diciendo Que la iglesia de Babilonia Para donde va Si va a salir de Babilonia Para donde el diablo se va a ir Para el mundo se va a ir Cuando dice No pastor hay que predicar que salgan de Babilonia De Babilonia para donde Señores La iglesia tiene que entender Que el centro del mensaje de Dios es Cristo Y cuando el mensaje del tercer ángel Dice salgan de Babilonia Está diciendo Váyanse pan de Cristo Y nosotros no queremos ir pan de Cristo Porque decimos que esa sopa blandita Le estamos haciendo más caso Y dándole más importancia Al mensaje del tercer ángel Que al que dio el mensaje del tercer ángel Y la mujer le dijo ¿A quién tú quieres que te traiga? Y él dijo A Samuel Escucha ahora Esto parece una historia de terror Oiga esto Y la mujer dijo Veo un hombre Que viene Desde lo bajo de la tierra Y dice ella Y le dice ¿Quién es? No, no sé Un hombre con cana Y dice Ok Aquí viene Y le dijo Y viendo la mujer A Samuel Clamó en alta voz Y me gustaría que usted le ponga un paréntesis a eso Ese Samuel Que aparece ahí Cámbiale el nombre Y póngale el diablo ¿Oyó? Acuérdense que en el versículo 3 Ya dijimos Que Samuel Se fue Samuel está muerto Y ahora viene Este Este Que sea el diablo Pasándose Haciéndose pasar por Samuel Y yo he visto eso en muchos lugares Yo he visto mujeres Que le dicen Compañeros de trabajo Que le dicen al esposo Yo no sé La verdad que Dios le da barba Al que no tiene quijada Porque si Dios me hubiese dado Un marido como tú Yo hubiese sido la mujer Más feliz del mundo Y como aquella La mujer no le dice nada Ni por Uri Ni por tu min Entonces este comienza A escuchar Al que vino de allá De debajo de la tierra Ay pero esta mujer Parece que me quiere Ay pero esta mujer Está viendo lo que mi esposa No ve Y no se está dando cuenta Que es el diablo Vestido de compañera De trabajo Y cuando sale Samuel Dice el texto Lea conmigo Capítulo 28 Versículo 15 Y Samuel diablo Le dijo a Saúl ¿Por qué me has inquietado Haciéndome venir? Oiga esto Y Saúl le respondió Estoy muy angustiado Los filisteos Pelean contra mí Y oye lo que dice ahora Y Dios se ha apartado De mí Y no me responde Ni por medio de profeta Ni por sueño Por eso te he llamado Para que me declares Lo que tengo que hacer Y contestó Esta es la parte Más favorita mía Versículo 16 Oiga esto Y contestó Samuel diablo Estoy leyendo Primera Samuel 28 Versículo 16 Y si Jehová Se ha apartado De ti Y es tu enemigo ¿Por qué tú me preguntas A mí? Oye ¿Tú estás leyendo eso? O sea El diablo Está diciendo Si se apartó Jehová De ti ¿Qué haces tú Preguntándole al diablo? Es 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 eso Lo que dice el texto Y él le dijo No Que el Señor Se olvidó de mí Que el Señor No me contesta Entonces Siga insistiendo O cambia tu forma De vida Pastor Que mi iglesia Se está muriendo Y cuando uno Le aconseja A esa iglesia Señores Miren Tienen que Que ser menos protocolo Y atender más a la gente Que la prioridad No es el programa Es cierto que el programa Debe ser de calidad Y todo eso Pero la prioridad Es la gente Entonces la gente Sigue conectado Al programa Entonces pierde de vista A Dios Y cuando Dios Deja de ser el centro De la iglesia Comienza toda esa teoría Compirativa Y el diablo Comienza a tomar Control de la iglesia Familia Y ella le dijo Bueno Este es el mensaje Le dice Muy pronto Estarás aquí Conmigo Ay 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 ¿Qué significa La frase Muy pronto Estarás aquí Conmigo? O sea Lo que está diciendo Es Te van a matar ¿Conoce el diablo El futuro? Sí Porque es más inteligente Que nosotros Conoce el diablo Que cuando tú Te apartas de Dios Lo único que te viene Es la muerte Para eso no hay que ser Ni diablo La lógica te dice Que el único Que te evitando Lo viento contrario A la vida tuya Es Dios Que el único Que te evitando De que el coronavirus No te llegue No es que tú Tengas unos guantes O que mantenga La distancia Es Dios Que ayuda al ser humano Que aún a los que Se han contagiado Es Dios Que lo está ayudando A poder salir Hacia el frente Que aún aquellas personas Que han perdido Un familiar Por el coronavirus Tenemos que entender Que es Dios El que está al control De todo esto Familia La última palabra No la tiene el coronavirus La última palabra Solamente la tiene Jehová De los ejércitos Si él sigue siendo El centro Ahora mire finalmente Como termina la historia La historia termina Diciendo lo siguiente En el capítulo 31 Cuando Saúl sale De hablar con Samuel Diablo Cuando Saúl Cuando Saúl comienza A aceptar en su reino Teorías conspirativas Cuando Saúl Comienza A permitir Que el enemigo Sea el centro De la iglesia Salió Saúl A pelear Con el ejército Filisteo Y querido de Dios Dice el versículo Uno Del capítulo 31 Y los filisteos Huyeron delante Y los israelitas Saúl le dijo Saúl le dijo A su escudero Saca tu espada Traspásame con ella Para que no vengan Estos Incircuncisos Y me traspasen Y me escarnezcan Mas su escudero No quería Porque tenía Gran temor Y termina diciendo El texto Saúl Tomó su propia espada Se echó sobre ella Y se mató Familia Mire El enemigo De las almas Conoce Por lógica Por donde va Nuestro camino Cuando nosotros No tenemos A Dios Al lado de nosotros Nosotros no nos Damos cuenta Que cuando Dios Muestra señales En Mateo 24 No es para Meter miedo Es para que sepas Por donde va la cosa Mateo 24 Las profecías De Daniel La profecía De Apocalipsis Es el GPS De todo adorador Que tiene Y tiene a Dios Como centro Yo no estoy En contra de las profecías Las necesitamos Familia No estoy en contra De los profetas Los necesitamos Yo no estoy En contra del régimen Pro salud Porque Dios Quiere que estemos Sanos Dios quiere Largar nuestros días Aquí en la tierra Pero ese no es El centro Del mensaje Hemos Sustituido A Dios Por el mensaje De Dios Y eso no puede Pasar en iglesia Hablamos más De profecías Que del Dios De las profecías Hablamos más De comida Y de vegetarianismo Que del Dios Que transforma vidas Y mucha gente Dirá Ay pastor Usted está tirando Por el suelo El mensaje Del tercer ángel Ay pastor Usted está tirando Por el suelo El mensaje Glorioso De prosalud No Estoy diciéndole Ese no es El centro Del mensaje El centro Del mensaje Es Jesús Para el vegetariano Para el que quiere Ser vegetariano Y para el que Aún no es vegetariano El centro Del mensaje Es Jesús Para el que Escucha Los temas Apocalípticos Para el que Escucha Los temas De actualidad Para el que Escucha Los temas Proféticos Para el que Escucha Los temas Evangelísticos Y para el que Escucha Los temas Cristocéntricos Jesús Debe ser El centro Llevo 6 años Siendo pastor De la iglesia De los peregrinos El día 10 de mayo Pasado Lo cumplí Y una de las cosas Que hemos tratado En esta iglesia Es que el centro Del culto De adoración De esta iglesia Sea Cristo Que la gente Que venga A la iglesia No encuentre Cámaras Ni pantallas LED No encuentre El acondicionado Y comodidad Que encuentre Desde el estacionamiento A gente Que tiene A Cristo Que cante Cantos Para alabar A Cristo Aunque sean En inglés Aunque sean Más rápidos Aunque tengan Batería Aunque sean Acústicos Aunque sean Con piano Aunque sea Con órgano Que alabemos A Cristo No al cantante Que alabemos A Cristo No al evangelista Que alabemos A Cristo No al que tiene Muchos seguidores En las redes sociales El centro De la iglesia Adventista Fue Es Y siempre Será Cristo Y quiero decirle Esto Si el centro Del mensaje Que usted está Predicando No es Cristo Entonces Usted es el adivino A donde fue Saúl Cristo Es el que Cambia vidas Cristo Es el que Quita joyas Cristo Es el que Saca gente De borrachera Cristo Es el que Restaura Matrimonios Cristo Es el que Hace devolverse En U A una persona Que iba Directo a la prostitución Directo al adulterio Directo a la fornicación Directo a prender Su computadora Para ver Fonografía Solamente Se devolvió Por Cristo No por el terremoto Por Cristo No fue por la carne Por Cristo No fue por el Vegetarianismo Por Cristo No fue por Por las señales Del fin Es Cristo Queridos Y mire Yo quiero ser Muy claro Hoy Como al principio Critíqueme Yo estoy listo Júsqueme Yo estoy listo Bloqueme Estoy listo También Pero el centro De la iglesia Adventista Tiene que seguir Siendo Cristo Ana Gallo Nos escribió Un mensaje Anoche Ana está muy Deteriorada De salud Ella está en cama En un país Muy lejano De aquí De Miami Y ella dice Mi iglesia Son ustedes Y cuando siento Que el dolor Es tan grande Y el pastor Se ríe Yo me río Con él Porque su sonrisa Es la que yo necesito En este momento De dificultad Usted cree ¿Usted cree que Ana Gallo Necesita saber Que están preparando Una tortura Para ella Si ella ya está Siendo torturada Usted cree que Ana Gallo Necesita ahora Una persona Que le diga Que esa enfermedad Que tienes Es porque tú Te lo buscaste Pecadora Viserable Ella necesita Alguien que le diga Ana Allí en tu cama Con tus 82 años Con tu problema De salud Con tu debilidad Que no pudiste Pararte ayer De la cama El centro De tu vida Es Cristo Voy a orar Y voy a orar Especialmente Por aquellos Que sienten Que el centro Del mensaje Es otra cosa Y no Cristo Porque yo no No los juzgo Ni los critico Yo hasta los entiendo Pero yo quiero Que ustedes No me entiendan A mí Porque a mí No me interesa Que ustedes me entiendan A mí me interesa Que el centro De tu vida Sea Cristo Porque Él Es el que va A cambiar Todo el proceso En tu corazón Tienes Que recibir A Cristo Bloquea Arnaldo Por reírse mucho Para hablar tanto De Menchi Bloquea Arnaldo Por reírse Y faltarle Respeto Al mensaje De Dios Bloquea Arnaldo Porque siento Que está tirando Por el suelo El mensaje Del tercer anker Y de prosalud Bloquealo Por aceptar La música Esa Que ponen En los peregrinos Bloqueame Pero no bloquees A Cristo Porque si bloqueas A Cristo El diablo Está preparando Una espada Para traspasarte Busca a Cristo De corazón Hazlo tuyo Si tú crees En este mensaje Compártelo Con tus amigos En las redes Si no crees Si no crees En el Bloqueame En el nombre De Jesús Te lo digo Bloqueame Porque voy a Seguir predicando Que el centro Es Cristo Y no sufras Más Porque llegó La hora De vivir Solamente Para Jesús Yo quiero invitar Mil ochocientas Personas Ahora Óigame bien Que en el minuto Y medio Que me queda Quieren solamente Poner esta frase El centro De mi vida Es Cristo Escríbalo allí Escríbalo con orgullo Escríbalo con autoridad Escríbalo con fe Escríbalo creyendo Que si Dios No te contestó En el pasado Porque lo sacaste De tu ecuación Invítalo ahora Y permite Que la bendición De Dios Caiga sobre ti Y solamente Escribe esta frase El centro De mi vida Es Cristo Si hay algún Pastor que me Está escuchando Que quiere a nombre De su iglesia Pedirle a Dios Con fe Que el centro De su iglesia Sea Cristo Póngalo ahora No importa Su denominación Religiosa Cuando Cristo Entre A la iglesia En el medio Él te va A enseñar Sobre doctrina Él te va A enseñar Sobre profecía Él te va A enseñar Que debes Darle a la Iglesia No lo que Quiere Sino lo que Necesita Él te va A enseñar A ponerlo A Jesús En el centro Y tus sermones Tendrán Un sabor Extraordinario Escríbelo allí Pastor Yo quiero Que el centro De mi iglesia Sea Cristo Si hay algún Líder de junta De iglesia Que me esté Escuchando Ponga el nombre De su iglesia Allí ahora Y ponga Que el centro De mi iglesia En los peregrinos Sea Cristo Que el centro De mi iglesia En Cuba Sea Cristo Que el centro De mi iglesia En Panamá Sea Cristo Que el centro De la iglesia En Italia Sea Cristo Que el centro De la iglesia En El Salvador Sea Cristo Que el centro De la iglesia En Corea Del Norte Sea Cristo Que el centro Que el centro De la iglesia En Estados Unidos Sea Cristo Y saquemos Los fantasmas De la iglesia Fantasmas Del pasado Fantasmas De pecado Fantasmas De malas decisiones E invitemos A Cristo Oramos Querido Dios El centro El centro De mi vida Es Cristo Solamente Cristo Por eso Por eso Bendice Esa madre Allá En su casa Que había Venido A este país Solamente A buscar Dinero Y perdió Sus hijos Bendice A este padre Que vino A este país Para poder Mantener A su familia En su país Y se desenfocó De Cristo Bendice Los predicadores Que hemos Convertido Teorías En un Mensaje Y hemos Sustituido A Cristo Y permite Dios eterno Que nuestras Iglesias Dejen de hacer Show Y prediquen A Cristo Que sus Canciones Que su Programa Que su Adoración Que sus Protocolos Sean Eliminados Y sea Puesto Cristo Y que Todo lo Que hagamos Sea Solamente Para adorarlo Y servirlo A él Termino Esta oración Diciendo Dios eterno Ayúdanos A que El centro De nuestra Iglesia De nuestras Familias Y de nuestros Corazones Siga Siendo Cristo Que por Cristo Nos hagamos Vegetarianos Que por Cristo Busquemos Aprender De profecía Que por Cristo Aprendamos Lo que dice Mateo 24 Que por Cristo Estemos Listos Para hacer Realidad Del mensaje Del teserángel Y sacar La gente De Babilonia Y llevárselos Como un trofeo Solamente A Cristo Que así sea En el nombre Del Padre Que si tenemos Que seguir En la ciudad Sea por Cristo Que si tenemos Que ir al campo Sea por Cristo En el nombre Del Hijo Y que si tenemos Que seguir Predicando El Evangelio Aún en las Redes Sociales Sea Para glorificar A Cristo En el nombre Del Espíritu Santo Amén Amén Familia Me despido Solamente Diciéndote Esto Que el centro De tu vida Sea Solamente Cristo Que Dios Te bendiga Amén 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 Amén